Bueno, hoy estoy aquí en Valledupar, en el carro, en el vehículo de Kanner, Kanner, la familia Morales, Miguel Morales, y estoy aquí donde nació Caled Morales. Voy a hacer un recorrido por todo Valledupar, especialmente los barrios y los sitios donde ellos nacieron, donde creció esta dinastía que ya saben, hizo una novela muy interesante, dejó éxitos muy importantes y tiene un renombre a nivel nacional e internacional, con figuras como Miguel Morales, Caled Morales, que en paz descanse, y los K. Morales, Kanner y Kanner. Acompáñenme a verlo aquí, en Hablando con C. ¿Por qué se rompe la cadena de la K con Eva? Pero es que fue ya después, porque después de Kanner, nació fue mi hermana por parte de padre, Kathy Juliet, y ella fue con K también. Después de Kathy Juliet, sí vino ya Eva Sandrich, pero mi papá cuando vio a la niña, dice que le recordó fue a mi abuela. Mi abuela se llamaba Evangelina. Entonces le puso Eva y el Sandrich lo pilló, dice el que dio una reina. No sé de cuál era. Era seguidor de la K, ¿no? Sí, sí, sí. A él le gustaba... Calimán. 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 Yo al principio pensé que era la madre de gallo de mi papá. Sí. Yo pensé que era la madre de gallo de él, pero él nos contó que una de las formas de rebuscarse en su época, que le tocaba duro, era vendiendo eso, ¿no? Las revistas. Las revistas. Le decía, ¿y qué Paquito? Claro. Entonces él le dice, no, yo vendía Paquito de Calimán. Entonces él cuando le quiso poner a Calé, ese nombre es bíblico, pero es con 6 con B. Pero él decía que él quería que el nombre de su hijo se viera artístico, se viera diferente. Y lo puso con K y TH al final. A él siempre le gustó la TH, esa también, porque Basandrich termina en TH. Ah, ¿quién le puso? Cat y Juliet. Ese Juliet es con TH. Y después nos dijo a Isabel Calé, Cat y a Cat y a Lier. Ah, Cat y a Lier. También con TH. ¿Y ese quién se lo puso? Mi papá. ¿Ese nombre lo puso él? Claro. El hombre de las K era yo. El hombre de las K. ¿Y por qué no puso un disco con K no lo puso? La finca, bueno, la finca más grande de mi papá estuvo se llamaba así, las 3K. Cuando ustedes nacieron, el viejo que hacía ahí, que hacía él, ya era chef. Yo nací un año. Bueno, él no era chef, él era, cuando eso no había chef, había, era cocinero. Cocinero, ajá, era cocinero. Pero cuando yo nací, ya mi papá había hecho el primer álbum con Omar Gélez. ¿Qué había hecho con Omar Gélez? ¿Hasta tú? Exacto, ese es el primer trabajo. O Omar Gélez, ¿y qué vaina jodía a Nando Marín no le gustó la canción? Yo se la monto a mi papá, yo se la monto porque yo escuché la versión de Nando Marín. Y es verdad, aunque fue arriesgado lo que hicieron y para ser jóvenes, pues era la propuesta de ellos. Porque los de abril, tú sabes que eso era una agrupación que era juvenil. Era juvenil para la época. Para la época, claro, era juvenil para la época. Y ellos le cambiaron, le cambiaron varias melodías a la canción. O sea, la parte melódica como la hizo el maestro Nando Marín, se escuchaba la canción un poco más, más criolla. Más vallenata. Más vallenata, claro. Y ellos la hicieron más romántica. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo la que tú no escuchaste? Yo nunca escuché esa canción. Por ahí hay un video, es que deciste exactamente las notas como las hizo, como las hacía Nando. Pero no era con ese cantado que hizo tu papá. No, nada, es que ellos le pusieron notas menores. Y Nando Marín, la versión de él, la tiene con notas mayores. Entonces, eso le dio a la canción ese toque sentido, ¿sí me entiendes? El sentimiento de la canción, la parte romántica. Y a mí me gusta mucho la versión de Los Diablitos. O sea, la canción... Sí, porque es insignia, es clásico. Total. Pero claro que sí se la cambiaron. Se la cambiaron aquí. Bueno, bueno. Aquí, obviamente, esto antes no estaba pavimentado. Pero Calé nació en una casa de estas. No sé si en esa que tiene reja o esta que está acá. Pero nació en una de estas dos. Aquí fue donde nació Calé. Entonces, aquí en Los Fundadores, el barrio de Los Fundadores. Mi abuelo, por parte de madre, vivía en la casa de la esquina, allá atrás. En la casa de la esquina. Hoy en día queda yo una farmacia. Pero ahí era donde vivían mis abuelos maternos. Y mi papá vivía aquí, era en una pieza. O sea, ellos alquilaban aquí una piececita. Nada más tenían una piececita y en la pieza vivían los tres. Tenían una colchoneta y dormían los tres. Tenían una... Una estufa de esas... ¿De un fogón, qué? Sí, sí. Un fogoncito. O con esos candelas. No, tenían que meterle... Las mechas. Sí. Era esos candelas. Una de esas. Y bueno, mano, a veces se acostaban los tres con... Con el alimento que cubrían para Calé. Entonces, le daban el alimento a Calé y lo que quedaban. Con eso partía él con mi mamá, miti, miti. Y mire, ¿qué hacía? Y al otro día solucionaba mi papá. Era cocinero. Cocinero. Pero no, mi papá no estaba primero fijo. Mi papá lo que hacía era unos turnos. Turnos. Un turnito. ¿En qué hotel? Este... En el... Bueno, no sé en ese entonces en cuál estaba, pero sé que mi papá pasó por el Curacatá. Mi papá lo que hacía era turnos hasta que luego sí ya estuvo fijo en otro. Pero él hacía turnitos y... Y se rebuscaba, mano, se rebuscaba... Se metía a veces en las... En las candinas y en esas vainas a bailar que le dieran moneda. Pero ya cantaba. No, no, no. No. ¿Cuándo no hacía que le no cantaba? No, todavía no. O sea, no había grabado. Realmente no había grabado. Pero mi papá, sí, claro, o sea, él hacía una parranda con los brachos. Había una agrupación que era de los hermanos brachos. Mi papá cantaba ahí con los hermanos brachos. Y le salían parranditas, parranditas. A veces mataba a Moña con Omar. Y de ahí es que viene esa afinidad de mi papá con el acordeón de Omar Gélez. Porque las parrandas con ellos eran... Empezaron a coger nombrecitos y les decían el Binomito. Binomito, claro. Seguidores de Rafa y de... Eran seguidores de Rafa. ¿Y el papá de Miguel? No, mi abuelo sí murió cuando mi papá tenía que estar cantando. Mi papá siempre dice la mente esa vaina. O sea, él siempre habla de ese tema con mucha sensibilidad porque... Melancolía. Porque mi papá cuando empezó a cantar y le empezó a ir bien, sentó a mi abuelo. O sea, mi abuelo era un tipo trabajador. ¿Poncho Morales era aquella? Sí, Juancho Miguel. Juancho Miguel, le decían a él. Juan Miguel. Y mi abuelo era un tipo camellador. Le gustaba estar activo. Y luego de eso... Cuando mi papá entró a la música y escena, mi papá le mandó a quitar todo. ¿No? Me dice, es mi viejo ya. Yo quiero que usted esté tranquilo, que no sé qué más. Y mi abuelo empezó a complicarse. Mi abuelo sufría de asma. Empezaron a venir las complicaciones. De pronto el caminado lo ayudaba, le estaba de un lado para otro. Bueno, eso es lo que dice mi papá. Tú sabes que los designios de Dios, eso está escrito, eso no lo cambia a nadie. Vándome acá y la... Digamos que la venia o la vena de cantar, ¿dónde viene? El abuelo de mi abuelo. ¿Tu bisabuelo? Sí, dice que entre ellos había familia musical, o sea, gente que le gustaba la música, que cantaban bien. Pero, o sea, en sí, en sí, el que toma las riendas de cantar y eso fue mi papá. O sea, la dinastía de nosotros viene de mi papá. ¿Y cuántos hermanos tiene el viejo? O sea, mi papá tiene mi tío Lucho, mi tío Negro, mi tía Belki, mi tía Melba, Marito. Son como seis hermanos. ¿Son seis hermanos? ¿Del mismo? No. ¿O con diferente? Con la misma, pero con diferente. Sí, hay unos que son por parte de padres, hay unos que son por parte de madre. El único que tiene música. O sea, mi papá fue el único que quedó, ¿cómo te explicaría? O sea, de Juancho Migue y Evangelina, mi papá es el único. Los otros hermanos de mi papá son, por parte de mi abuelo, unos y por parte de mi abuela, otros. O sea, Migue es hijo único. Mi papá es hijo único de esa. De mi abuelo. Por decirlo así. Bueno, aquí vamos por la carrera 23, transversal 23, en Valledupar. Un sector bastante popular, conocido, donde se mueve el comercio y esto es de la motocicleta en Valledupar. Aquí vamos rumbo al primero de mayo. Rumbo al primero de mayo. Es el barrio como insignia de la familia Morales, ¿no? Sí, o sea, este es un barrio que quiso y quiere mucho, desde mi papá hasta nosotros. Porque nosotros vivimos muchos años acá. O sea, los años de esos inicios musicales de mi papá, donde mi papá empezó a hacerse más conocido, a gozar del reconocimiento de la gente, los vivimos en este barrio. Ya acá estábamos los tres. Entonces también la gente nos veía a los tres, en calzoncillos, corriendo por aquí, por todas las calles. Prácticamente nuestra infancia, la plenitud de nuestra infancia la vivimos fue aquí en el primero de mayo. Es donde yo tengo recuerdos de mis cosas con mis hermanos, lo que hacíamos. ¿Aquí era donde se hacían las maldades? Aquí era donde se hacían las maldades. ¿Quién era el más malo de los tres? No, 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 no. Calera, el de la mente, o sea, el que tenía las vainas, y nosotros ejecutábamos. ¿Sale el planificador? ¿El planificador? Claro, aquí, bueno, en el parque. Doctora Tierra. Esto sí, todo esto, claro, era tierra. Mira, aquí hacían hasta unos torneos de fútbol y vainas. Y Calé a su corta edad, ya él había creado su propio equipo de fútbol. Consiguió que a mi papá le patrocinara unos uniformes y toda vaina. Y yo era malo para el fútbol, pero malo, malo, malo. Y recuerdo que Calé un día me dijo, bueno, hoy te voy a dejar jugar. Oye, me metió a Calé a jugar la primera embarrada, que no había salido el cambio cuando ya yo había entrado y jugaba a jugar. Y Calé, oye, ven para acá que estoy hablando de foca. No, pero la cancha quedaba era de este lado, quedaba era más pegada acá a la tarifa. Y después de esa vaina, no, joa, yo no sé, patearon el balón para arriba, yo no vi el balón. Yo buscaba el balón para todos lados cuando vine a ver el balón en toda la cabeza. Pero, joa, parece que yo estoy escrito así, un danca, y al rato me dijo, no, este pelado, no, hombre, muy malo y tal. No, tú vas a poner a jugar más, empezó para regañarme. No, pero sí, pasaron vainas muy, muy bacanas. En la esquina, en la esquina de acá quedaba una tienda. Y ahí veníamos a comer pan con poni y había una maquinita. Super Mario. Ah, no, pero es que era de la esquina más adelante. Superstar Soccer. Jugábamos Superstar Soccer, jugábamos Contra. Bueno, esto desde aquí, desde la esquina, era de mi papá. Sí, sí. Sí, de hecho, en el patio de aquí estaba todavía una casa de barro. De hecho, nosotros esa casa de barro la cogimos para jugar. Nosotros vamos a hacer. Entonces, mi mamá tenía una papelería acá, una papelería, y nosotros ahí jugábamos en la casa de barro, sí, pero esta fue la primera casa propiedad de mi papá. La primera casa que mi papá pudo comprar fue esta casa. Y en ese entonces él la construyó y era la única casa de dos plantas que había en el primero de mayo. Esto era lo que llamaba la atención porque todo el mundo, no, la casa Miguel Morales, es la única casa de dos plantas que tú veas en el primero de mayo. Esa es la de Miguel Morales. Ya estaba pegado conmigo. Ya, ya, ya estaba mi papá, ya estaba, ya estaba sonando, ya estaba sonando. De hecho, cuando mi papá trajo el primer, que se compró su primer carro, eso fue como en el noventa y, ponle tú como en el noventa y dos, estábamos, el cuarto de nosotros era ese cuarto de arriba donde se ve, déjame decirlo, es que se vea más el ventanal. ¿Está cambiando también? Sí, la casa la han reformado también, pero en esa ventana ese era el cuarto de nosotros. Y, y cuando mi papá trajo la camioneta, la parqueó aquí, era una, una magna, una magna negra, LDK 000, pero nada más eran los, los puesticos de adelante y atrás era de plafón. Nosotros nos montábamos al dragón. Claro, claro, nosotros vimos esa camioneta, nosotros, ¡ay, mi papá compró un carro! Que andábamos en una ochenta. Sí, sí, sí. En una ochenta andábamos, mi papá, entonces cuando nos llevaba al colegio, era mi papá manejando. Se ponía Keiner adelante. No es fe, era ochenta. Claro, y Kalei y yo atrás, los toitos abrazados siempre. Mi papá en la moto a llevarnos al colegio. Estuvíamos en mi segundo hogar y cuando llegó la camioneta, estaba enciendida mi papá, no, esta noche nos vamos a dar una vuelta y tal, y chofer y toda la vaina. Y digo, eso era una locura, para nosotros eso era una, era un sueño. Para nosotros eso era algo inalcanzable, era algo inalcanzable, pero no, todas estas vainas eran, eran una nota. ¿Y de aquí salieron para dónde? ¿Aquí mismo o de aquí ya se fueron para? De aquí salimos para los cortitos. Motivo, esta fue la primera. ¿Y aquí demoraron cuánto, Kander? Nosotros fuimos como de siete años, siete o ocho años de aquí, Jay. Sí, o sea, esto no estaba. Esto no estaba. La tienda quedaba aquí. Aquí era la tienda. Pero esto lo cerraron, pero esto era abierto, de lado y lado. Sí, que se ven en las ventanas, se ven como los, como, si, era, eso era abierto, esa era la tienda. Y la casa donde yo nací, yo nací fue en esta casa blanca acá, pero acá estábamos arrendados. Arrendados. Sí, claro. O sea, de aquí pasaron allá adelante. No, de aquí no fuimos nosotros para el Langón, que fue donde nació Kander. Sí, aquí nació Kander. Pero aquí en esta casa nací. Y aquí duramos alrededor de siete, ocho años. Como una a cuatro. Me llena fanático de estos barrios. Sí, claro, mi papá, no, 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 mi papá creció fue con él. Primero lanzaron otra primavera. Después lanzaron, se estaba dando un beso, este, con un beso de tu, ah, ok. Y después lanzaron con todí para todo, fue la tercera. ¿Esa fue la última? Fue la última. Carátula azul. Una carátula azul con amarillo. Ahí debuta Kander. Kander haciendo los coros. Primera. Primera, sí. Ese día estábamos, ese día estábamos en la casa nosotros y mi papá llegó, hijo, ¿cómo para que todo es conmigo? Y yo, yo estaba, yo, mamacita, yo asustaba verlo. Y la primera vez que aquí pise acá, ay, no, yo vine con mi papá ese día, hicimos el concierto esa noche, súper bacán. Entonces se dijo, bueno, y se pegaron como otras canciones. La verdad, me dijo, menti. Y como un tonto te creí, y yo, esa canción son muy bien. Ay, la época de Chiche fue buena. Buena, bueno. Hicieron tres trabajos, un buenísimo. El primero. Y aquí jugaban ustedes todavía, todavía en aquí. Ocalero alcanzó a dar. Cuando ustedes se mudaron de aquí, ya estaba la plaza hecha. La plaza, la tarima. No, nosotros dejamos todo esto. Toda la nota de viernes fue puta. Nosotros dejamos de esta vaina sin pavimento. Yo te lo conocí con tarima allá. Imagínate. Acá nosotros no fuimos, no había tarima. De hecho, la cancha daba de allá hasta acá. No, 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 no. La cancha era de allá hasta acá. Esto lo hizo Luccajeno. ¿Cuánto Luccajeno fue gobernador en el 94? En el 94, creo. Bueno, nosotros nos fuimos y a los años nos enteramos que habían hecho la tarima. Aquí nos dejamos aquí como en el 93. Aquí nos dejaron amigos. Mano, bueno, ya muchos amigos han salido de aquí. Pero sí, nosotros podemos llegar aquí a la vuelta. Podemos encontrar a los amigos que le decíamos el Cata, los amigos de La Buena. Aquí a la vuelta vive la mamá de uno de los mejores amigos de Calé en este barrio. Los papás de Jair Medina. Entonces, bueno, vivían allá casi en la misma calle de los todos. Ahí vivía Don Chino. No, claro. Sí, o sea, hay gente aquí, hay gente que nosotros... Pero ya hace muchos años. Ya hace muchos años. ¿Cuántos años se llevaban ustedes? Calé. Calé me llevaba tres años. Y Kenner y yo nos llevamos a ahí mismo. Ahí mismo. Sí, en el mismo. Y te dio la oportunidad de grabar. Porque Calé le insistía de que ya iba a hacer voces. No, y de ahí se me... Después de que ya empecé a grabar con mi papá, que grabé esta canción. Mi reina consentía de que se llamaba la canción, ¿verdad? Sí, claro. Ya enseguida me dio la oportunidad. Estuve con Ernesto, grabé un jingle con Peter Van Jarre. Ya haciendo Peter, Peter. Ya estaba Peter ya pegado. Me llamó Peter. Me fueron a buscar el colegio. Yo estudiaba en el Fray Luis. Me fueron, me sacaron de clase. Me sacaron de clase para llevar a conozco. Sí, para que vayamos a grabar y tal. ¿Y el viejo te dejaba ya o tú escondido? No, mi papá se oponía, pero ya él me daba más... Más libertad. Sí, más libertad. Pero él me decía... Yo tengo un recuerdo cuando ya estaba con Calé. Y me dice mi papá. Oh no, Calé, ponle, ponle, ponle ya para este pelado. Porque este pelado se gradúe. Le dije, va papá, pero usted vaya alquilando el smoking. Que si al lado mío te aseguro. Le dije yo así. Y soltó la risa Calé. Y hasta mi papá. Yo dije que ahí fue donde mi papá ya dice, yo acepto. Y yo no, esto es por ahí que apoyarlos. Ya no había más que hacer. Y de verdad que joda, mi papá se convirtió en un apoyo a la asociación incondicional. Incondicional. Siempre hemos contado con el viejo. Cada vez, bueno, te estaba contando lo de Peter. Grabé con Ernesto. Me llevó. Le habían pelado. Que también estaba aquí. Estaba el Pollo Zabaleta que fue de casa también. También grabé el CD con él. O sea, usted se convirtió en el corista de los códigos de los 17. Exacto, exacto. Exactamente. El Rey Hinojosa también grabé con Rey Hinojosa. O grabé con un poco de muchachos que tenían un futuro. Y que, bueno, lastimosamente unos desistieron y otros ya no están con nosotros. Oiga, llegamos al colegio para roquear el Carmelo. Aquí parqueamos. La carmita se parqueaba aquí. Aquí exactamente. La rodeo. Esa fue otra ya. Ya, esa fue la segunda. Fue una rodeo verde. De las primeras rodeos que hubo aquí en Meduco. Ah, la que figuraron como en la novela. Ajá, era una... No, no, eso fue después una burbuja. Pero no, era una rodeo verde. Salíamos por aquí. Salíamos por ahí. Yo no alcancé a estar cuando Calé estuvo en el Carmelo. Cuando Calé estaba en el Carmelo, yo estaba estudiando en el gimnasio del norte. Pero ellos... Uy, güey. ¿Estás viendo? Qué lente. ¿Este? Claro. Pero como dicen por ahí, la sangre llama. Yo del gimnasio salí volado para el Carmelo. ¿A dónde se tiró para acá? Claro, yo terminé aquí en el Carmelo. Ya ahí sí terminé con Keiner. Terminaste tú. Bueno, al Q después lo mandaron para otro lado. ¿A dónde tiró en el aeropuerto? Sí, yo tuve que aterrizar. Sí, yo tuve que aterrizar. Tuve que aterrizar allá en el centro. El clan, Frank Luis, amigo y Ferrer. O de Ferrer. Pero este fue el colegio donde... Bueno, mira, aquí en este colegio hay anécdotas. Muchas anécdotas de Calé. Aquí tú estudió Silvestre. Sí. Estudió Leo Bomen. Uge Martínez. Uge Martínez. Uge Martínez. Uge estaba allá. Uge estaba en el gimnasio. Uge estaba en el gimnasio. Sergio Luis estaba en el gimnasio. Y aquí una vez hicieron un concurso de canto. Canto Calé, Canto Silvestre. En esa época, bueno, tengo entendido que Calé le ganó el concurso a Silvestre. Aquí estudió Manuel Julián. Manuel Julián. Aquí estudiaron un poco de acordeoneros. Cantantes y compositores de la nueva generación. Porque tú sabes que la vieja generación son un poco de Loperena. Loperena estudió Rafael Orozco. Loperena y Ispecán. Y el Ispecán. Diomedes. Diomedes. Bueno, esos eran los dos colegios que daban esos talentos. Y el Carmelo también se tiró bastante talentos de la nueva generación. Y aquí Calé siempre fue buen estudiante, pero desordenado. Desordenado. Desaplicado. Venía mi mamá acá al rato. No se aplicaba, o sea, le iba bien. Pero era de los que expulsaban. En disciplina. Suspendidos y tal. Y firme aquí el... Una anécdota para ver qué hizo Calé aquí. Él no me cogió el bolso. Y empezó a darle vuelta al bolso. Y lo va tirando. Y no se trajo dos abanicos de té. En día llamaron a mi mamá. Se lo llevaron como tres días para la casa. Y mi mamá vivía en puta porque Calé la hacía pero boja. Calé tenía una cicatría aquí. En el brazo. Jodiendo con un amigo, con unos bisturí. Y llegó el amigo y lo cogió con el bisturí. Lo rayó. Lo rayó. Ese amigo de Calé después terminó siendo vecino mío durante un tiempo. Y todas esas amistades están. Amigos que nombraba Calé. Miguel Mendoza. Joche Mora. Ricardo Martínez. Amigos que él siempre nombraba. El Sasa. También era de aquí. Todos estos eran de aquí. Bueno, el amor con Silvestre. Hablo del amor con el tema de musical. Porque Calé era un ídolo. Pero no entiendo. Yo siempre les he preguntado. ¿Por qué para Calé un artista tan joven era un ídolo? Siendo que él en su momento, Calé llegó a ser más. Y como más, digamos, no tuvo los límites que tuvo Silvestre. En el sentido que no se arriesgó. Calé desde que sacó Vivo en el Limbo ya tenía otro concepto musical. Pero para él, él era el loco de entre comillas de Silvestre que era su ídolo. Ese amor de él viene de aquí. De aquí. De aquí. De haberlo conocido. De haber tenido ese roce con él. De haber compartido muchas cosas con Silvestre. Y yo tengo una anécdota. De cuando Calé le lleva a Silvestre todo de cabeza. Que luego se le cambió el nombre para ponérselo al álbum de Silvestre. Fue lo mejor para los dos. El título de ese álbum es la canción de Calé. Pero esa canción es todo de cabeza. En el CD de Silvestre está con las dos estrofas. Y yo recuerdo que se la fuimos a llevar. Vivía Silvestre por las flores. Donde hoy en día construyeron el centro comercial nuevo. El Megamol. El Megamol. Salió Silvestre en toalla. Y Calé le canta la canción. Y le dice. Le dice compadre. ¿Qué tal? No, Calé me gusta. Esa es la canción. Calé le cantó. Creo. Le cantó varias. Y hubo una que él le dio. No, Calé. Esa está como para los diablitos. O es que está muy romántica. Esa está como para. Como para los inquietos. Para los gigantes. Y tal. Y después le mostró. Esa sí es la mía. Y tengo en la memoria el recuerdo. Cuando Silvestre después va a los cortijos. Y Calé le entrega la segunda estrofa. Entonces ese amor de Calé. Por Silvestre. Viene de aquí. Del roce que tuvieron. De que fueron amigos. Y él. Y Calé era un man que a él le gustaba ver a sus amigos triunfando. De hecho mira que Calé. Se le conoce mucho por las canciones que le dio a los artistas. O sea Calé no se quedaba con todas las canciones. Porque yo conozco a compositora que dice. Este es para mí. Este es para mí. Este es para mí. Y las demás. No Calé marica le decías tú. Yo quiero a esa. Grábamelo. Sí, sí. De hecho Calé hasta se entristeció. Porque. Porque nunca le daba en el palo a Peter. No siendo Peterista. Porque. Porque había la rivalidad. Y Calé siempre era silvestrista. Pero él quería que le grabara Peter. Pero él quería que Peter le grabara. O sea. Él quería escuchar una de sus canciones en la voz de Peter Manjarré. ¿Sí me entiendes? Y eso tenía Calé. Que Calé no se guarda las canciones. Cuando Fabián Corrale. Calé tenía una canción que la tenía para él. Y Fabián Corrale le dijo. Calé esa es la mía. Le dije. No sé. Es la tuya. Yo la quiero escuchar en la voz tuya. Dos segundos. Dos segundos. Y después cuando viajábamos papi. Eso era lo único que sonaba. Sí, sí, sí. Nos íbamos de aquí para Barranquilla. Papi era dos segundos. No se daba otra vaina. Y cuidado lo cambiaba. Y cuidado que se lo tocaran. Entonces eso tenía Calé. Calé era mucho de ver sus obras en manos de otro. Oye, ven acá Caner y Caner. Y también porque termina poniendo a Silvestre de compadre de Sacramento, ¿no? Sí, claro. O él no la bautizó. Sí, claro. La bautizó. Hay una foto y todo. Sí, exacto. Yo hablaba mucho. Él sí, ellos tenían mucha afinidad. A pesar de que en la música parecía que uno tiraba por un lado. Porque hasta en Barranquilla un día Calé le dijo. Bueno, tú sigue con lo tuyo que yo sigo con lo mío. Y es más, Calé le dice. Te voy a ver cantando lo que yo hago. Sí, es verdad. Te siga. Claro, porque era más avanzado. Claro, le digo. Te voy a ver cantando lo que yo hago. Silvestre le dice a Calé. Compadre, tienes ya que decidí que grabamos Vallenato. Señor, usted sigue cantándome tanto porque yo sigo cantando lo mío. Y él le dice lo que gana. Te dice. Te voy a ver cantando lo que yo estoy haciendo. Entonces, Calé y Silvestre eran. Esos manes no se podían encontrar. Esos manes se veían y eso era en charlas de horas. Tragos, anécdotas, canciones. Yo tengo otro recuerdo. Calé estaba en Bogotá cuando Silvestre estaba grabando el álbum Ponte a la Moda. Ok. Silvestre le dice a Calé. Lo llama. Compadre, estás en Bogotá. Vente para acá. Calé se manda para los estudios. A escuchar la producción. Y como a los dos días llegó Calé a la casa cantando todo el CD. Se lo aprendió. Ahí le grabó a mi seguidora y yo. Le grabó a mi seguidora y yo. Y un día por donde quedaba el cine Royal, también me acuerdo. Silvestre llama Calé y le pone la canción otra. Y Calé le pegaba aquí al lado. Estaba duro. Ya estaba en la burbuja, me imagino. Claro, ya andaba en la burbuja. Mira, esta es la de Silvestre. Yo iba acá sentado con él. Este hombre loco. Pero tanto fue así que mi seguidora y yo tapa el estilo de Calé. No es una vaina silvestrada. Exacto, es una vaina más acaletada. Guitarra. Pero es que ese álbum Silvestre grabó varias cosas. Ahí se arriesgó. Sí, claro. Ya tiró un poquito más acaletado. O sea, de cierto modo Silvestre en algún momento sí hizo cosas de lo que Calé venía. Porque le hizo eco. La música no miente. Sí, señor. Cuando hay alguien que está pegado. Yo tengo un recuerdo de una persona. Yo un maestro al cual admiramos mucho que nos dijo que la música. Hay que entenderla porque la música misma va hablando. Sí, total. Entonces la música. Lo que dices tú, la música no miente. Te está gustando esto. Ahí está gustando esto. Obviamente que si tienes en tu corazón hacer otra cosa que vaya en contra. No por mal. Sino porque tú quieres arriesgarte y darte una oportunidad. Y si es buena y si se pega también coronas. O sea, la música es una cosa inmensa. La música es inmensa. Y es muy difícil poder descifrarla. La verdad es eso. Oiga, nos vamos aquí del Carmelo con recuerdos inolvidables. El grado fue aquí de Calé. Sí, claro. Bueno, eso es el grado del Carmelo, pero ese grado lo hacían en un club. Creo que lo hicieron en otro lado. Pero él es del Carmelo, Carmelo Carré. Carmelista. Se iba en cicla tirando ciclas. Tiró buena pata, ¿no? Callate. Y buena trompa también. También. Buenas expulsiones por muñecas también. Y la que era la cualista de Calé, Verónica Orozco, la pasó para ser la manager o coordinadora. Y nosotros, y yo entré a primera, se la sacaron ahí al grupo. Entonces, ya no estaba tocando, sino entré yo a la primera. Me acuerdo del primer bailecito en la quinta en Cartagena. Una discoteca. Una discoteca, sí. Después tocamos en la quinta. ¿Ese no fue el mismo que fue con Luífer? No, después fue en la quinta Barranquilla que sí fue con Luífer. Ahí sí fue con Luífer. ¿Ya había guerra ya? Ya, Luífer y Calé. ¿Ya estaban en Ría Vía? Ya, ya estaba la vaina. Ya estaba el man celoso. ¿Un otro par? Ahí en el primero de mayo que ha ganado la vaina, no parece una muñequera. Un muñeco, un muñeca. Oye, pero Calé muere en qué? ¿En agosto? Sí, en agosto. ¿Y ustedes lanzan esa vaina en qué? ¿En octubre, güey? No, nosotros salimos para el año siguiente. Para el año siguiente, en junio. Primero, ¿no? Mano, pero tú no cantabas, ¿no? Nada, mano. Para ese sí no cantabas nada. Yo lo primero que canté en estudio de grabación, cantado, cantado, fue Dame un Beso. Sí, la de Gaby. Que salió en el reflejo de... En el álbum único de Calé. Esa sí salió ahí cerquita, ¿no? Bueno, eso sí salió, eso salió en noviembre. Cuando ven acá a Caner y en vivo, ¿cuándo se te da por...? ¿Quién te dice a ti, hey, vamos a tocar porque hay unos bailes pendientes? Nosotros cuando anunciamos los K Morales, enseguida salieron conciertos. No, pero por eso, antes de anunciar los K Morales, alguien o usted, que tú tomabas la decisión de cantar. Rafa Narváez. ¿De un colegio, fue? Claro, mi tío Rafa Narváez, cuando pasa lo de Calé, como a los 15 días, él me lleva a un colegio y me dice, Sobri, a que te eches una cantadita allá, nada más una cancioncita. Y yo le decía, tío, pero es que yo no canto. O sea, yo tomé la decisión, pero yo tengo que apenas empezar pulirme y tal. Y yo la primera es que vaya a grabar algo, quiero que esté mi papá, porque yo no sé cómo es esta vaina. Y él me convenció, yo terminé yendo allá y por ahí hay una foto, salgo yo así, con las dos manos en el micrófono, no sé ni cómo cogerlo. Claro, ahí canté por primera vez y varias personas ya, ese día se me acercaron y me dijeron, oye, tiene una voz chévere, parece a la voz de Calé. Parece un poquito la voz de Calé y ahí empezó la vaina. El color. El color de voz, tal, se te parece a Calé y tal. Y listo, cuando oramos, dame un beso, efectivamente, el ronrón era ese, que la voz me parecía mucho a la de Calé y ahí sí arrancó todo. Ahora vamos llegando al barrio Los Cortijos. Aquí es el barrio Insigne, donde finalmente la familia Morales hoy reside y obviamente hacen su historia tanto musical como familiar. Canary Cainer. Así es mi hermano, esta es la casa de mi papá, bueno. Aquí no había camisa por fuera, no había chancleta, nada de eso. Cuando llegamos, la chancleta y la vaina, pero al rato nosotros cogimos y contagiamos a los pelados del barrio que anduvieran como nosotros. Me rica el camino. Y me apagaron y regañaron, pero ya nosotros aquí no se veía, por ejemplo, que jugaba fútbol así en la calle. Calé mandó hace unos arquitos, una vaina metálica, pan, pan y Calé, hasta un, un, hizo un campeonatico. Y todo el mundo ponía como, no sé de cuánto era Tata y se hizo, armó un premio ahí para que el equipo que ganara, pan, se llevaba como cinco mil, seis mil pesos. Pero ya eso fue, acá nosotros lo que no había en todas estas rejas, todo era abierto. Y nosotros fuimos los que llegamos como a ponerle el brillo a los cortillos. En este barrio también cabe destacar que vivió Diomedes, muy cerca aquí a dos, tres cuadras. Creció Diomedes con sus hijos Rafael Santo, Martín, el día de Diomedes. Nosotros jugábamos con Martín. Estaban cercanos ahí. Sí, jugábamos aquí cercano. ¿Qué es lo más importante de este barrio, de esta casa? Aquí están las anécdotas más grandes quizás de ustedes, ¿no? Claro, claro, bonito. Ya aquí, ya aquí se vivieron cosas, digamos que a nivel profesional de nosotros, o sea, cosas muy importantes. La primera vez que le pidió que le cantara fue aquí celebrando un cumpleaños de él, ahí sentado. ¿A que le cantaras tú? Sí. Es que Kale decía que el cantante era Kanner, ¿no? Sí, él le insistía en eso. Que él decía que el que tenía la voz para ser cantante era yo. Y enganchó primero Kanner. Y Kanner fue el primero que arrancó de nosotros. Pero Kale siempre nos apoyó, siempre nos apoyó. Y ya le seguimos contando esta historia porque ahora sí vamos a hablar de Kanner y Kanner en la etapa de los K. Morales porque ya, bueno, hablamos de Kale y de Miguel Morales, pero ya, vamos a hablar y no se despeguen. Aquí, en Hablando con C. En Hablando con C. En Hablando con C. Sí, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!